Mientras los fanáticos concentraban toda su atención en el tema de Sakira y Beyoncé en el concierto de anoche, Lewis Hamilton lanzó silenciosamente una vista previa de su nueva canción. Se supone que está relacionado con la rumoreada amante de Sakira en Instagram. El piloto de Fórmula 1 publicó algunas actualizaciones de estado en los últimos días. Además de disfrutar de momentos de relax con los niños, también dedica algo de tiempo a su pasión por las motos. Sin embargo, lo que más esperaban los fans estaba ahí. Lewis está lanzando una vista previa de una pista de audio. Se dice que es su nueva canción con la cantante colombiana Sakira. Lewis publicó un video que lo muestra a él y a su amigo Miles en un estudio. Emocionándose y bailando con una agradable banda sonora. Acompañando eso, el conductor envió un mensaje oculto. Saludos a este tiempo fuera de línea. Hablamos pronto punto. Cuando revisamos la cuenta de Instagram de Miles, Fencer, descubrimos una imagen completa de la habitación donde Lewis estaba grabando una nueva canción. Con la ayuda de sus amigos, muchos creen que podría dar lugar a una colaboración musical entre Sakira y Lewis. Porque muchas veces fueron captados íntimamente juntos. Incluso antes de eso, el sombrero que solía usar Lewis apareció en el estudio de Sakira, donde la colombiana trabajó duro en el próximo álbum. Si bien la colombiana no ha hecho declaraciones al respecto. Los fanáticos también discuten sobre las próximas parejas de Sakira. Algunos creen que, con señales del concierto de ayer, Beyoncé y Sakira marcarán un regreso después de años de lanzar el éxito. Beautiful Liar. Otros dijeron, Beyoncé no, pero Bizarrap volverá a colaborar con los y colombianos en la nueva versión. Porque hace unos minutos, el rapero argentino acaba de publicar una actualización que hizo desear a los fans. En Twitter, publicó un video en el que el reportero de ESPN Bambino Pons se emociona luego de ver a Luis Díaz anotar un gol para Liverpool. Luego, sorprendió a la audiencia tarareando una parte de la canción BZRP53 de Sakira justo en la televisión. El video se volvió viral y muchos creyeron que el BZRP53 se había convertido en una cultura. Y lo toman como una señal de los argentinos. Entonces, ¿con quién crees que colaborará Sakira en la próxima canción?